Suena yachi, dulce yachi, canta yachi, tragueza yachi, que la magia puede Casi creo que está estando, despertando, conmigo, conmigo, conmigo Suena yachi, dulce yachi, canta yachi, tragueza yachi, que la magia puede Casi creo que lo que tú ya tendrás, sigue la magia, canta yachi, sigue el hechizo, canta yachi La magia, suena yachi, la magia, lo que tú quieras, creas de la magia